La formación y el entretenimiento en los jóvenes sigue siendo una de las propuestas claves en los presupuestos participativos. Gracias a esta herramienta ciudadana, concretamente a las del año 2019, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Conil ha puesto en marcha dos cursos, el de teatro inclusivo y el de Photoshop y retoque fotográfico. Para el Delegado de Juventud, Jorge Sánchez, es importante seguir apostando por la formación de los jóvenes, ajustándose a esta nueva normalidad. Por nuestra parte, por la Delegación de Juventud, seguimos apostando por talleres, esta vez con motivo del COVID en formato mucho más reducido, para guardar las distancias de seguridad, con medidas de higiene, como el hidroalcohólico que se coloca en todas las salas, el uso de mascarilla que es obligatoria. Bueno, es una nueva normalidad a la que nos hemos tenido que adaptar, pero creo que es importante seguir apostando por la cultura, por el entretenimiento, por la formación de nuestros jóvenes. Uno de ellos ya se realizó el pasado año y ha vuelto a ser demandado por los jóvenes conileños. Se trata del taller de teatro inclusivo con el que se pretende fomentar la inclusión y el compañerismo a través de las artes escénicas. María del Mar Diego, monitora de este taller, ha explicado cómo trabajan. Lo que realmente hacemos el día a día del taller es, pues eso, dinámica, donde ellos sueltan el cuerpo, la voz, la expresión de la cara, que como he dicho antes, este tipo de actividades ahora pues se reducen, ¿no? Porque el teatro es básico la expresión de la cara, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con la mascarilla, nos encontramos con limitaciones, ¿no? Que no nos permiten este tipo de actividades, pero bueno, nos adaptamos, trabajamos más el cuerpo, trabajamos más la voz para soltar. Y que ellos conecten, es un momento donde ellos conectan pues con ellos mismos, con su disfrute, con jugar, sin filtro. El taller restante de Photoshop y retoque fotográfico será impartido por Enrique Peña y tiene como objetivo ofrecer herramientas a los jóvenes adaptadas a las nuevas tecnologías para que puedan realizar fotografías de gran calidad. En este caso, las clases se impartirán durante el mes de octubre, los martes y jueves, de 5 a 6 y media de la tarde, mientras que el taller de teatro inclusivo se llevará a cabo durante los meses de octubre y noviembre, los lunes y miércoles, de 5 a 7 de la tarde.